La más bonita del pueblo, Rosaura siempre lo fue Tenía muy largo el cabello, sus labios como un clave Tenía la ingrata, la fama, con corazones jugadas Por ser liviana y coqueta, muy triste muerte encontró Un cierto día muy temprano, a eso del amanecer Cinta de amores tenía, dos rancheros de ley Naboru no se llamaba y el otro de nombre Amén El corazón le brincaba por tan bonita mujer En una noche de junio, la gente ruidoso oyó De dos que andaban nadando, después nadie regresó El mismo día muy temprano, Abel ahogado se halló Pero el cuerpo de Rosaura nunca a la orilla salió Nabor huyó pa' la sierra y al pueblo nunca volvió Su cuerpo hallaron colgando de un árbol que se secó En las orillas del lago, donde Rosaura se ahogó Entre las dunas floreando, oh, blanco lirio brondo ¡Gracias!